Y bueno, que tal si le echamos una porra al Canelo que la escucha hasta Las Vegas Representando a todo Mayweather Jr. que le va a partir la moza mañana a Mayweather Jr. ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero no se aguita! ¡Eso le salió muy natural! ¡Pero no se aguita! ¡E, e! ¡Pero no se aguita! ¡E, e! ¡Pero no se aguita! ¡E, e! ¡Pero no se aguita! ¡Un aplauso para el Mariachis del servicio!